Hola, muy buenas noches amigos de Logo Deportes, programa aquí en FM Conga, la radio de la Navidad. Bueno, hoy en este programa número 2 estaremos hablando de la Liga Nacional, de la Liga Española, de la Liga Italiana y también de la Liga Inglesa. Empezamos con la Liga Nacional, empezamos con las semifinales de vuelta el día sábado en el estado pensativo, el equipo antiguo GFC recibía a la Asociación Deportiva Malacateco, el partido quedó patado a 1 con gol de Pedro Baez al minuto 38 y de Eduardo Matías Rotondi al minuto 52 y el gol de Malacateco significó la clasificación, significa la clasificación del equipo toro a una nueva final, así que con un global de 3 a 1 los toros del Deportivo Malacateco son los finalistas de este torneo Apertura. Y en el otro encuentro, en la otra llave de semifinales, el clásico 318, volvió a quedar empatado a cero, pero por mejor posición a tabla, el cuadro de comunicaciones FC clasificó a la gran final, a la siguiente ronda, se está dejando a su máximo rival en el camino. Así que Malacateco ante comunicaciones en la gran final y ahí pues ya está la programación. El juego de ida será el día miércoles en el estado de Malacateco, San Marcos, el estado de Santa Lucía, Malacateco ante comunicaciones a las 11 de la mañana. El juego de vuelta el domingo 2 de enero de 2022, a las 20 horas, Malacateco ante visita al equipo de comunicaciones en el estado nacional. Así la Liga Nacional de Guatemala, ya llegando a su etapa final. Ahora vamos a pasar a la Liga Española, la jornada número 4, tenía algunos juegos pendientes y se realizaron el día martes 21 de diciembre. El primer juego fue Villarreal ante Alavés, quedando marcador 5 a 2 favorable al equipo de Villarreal. Gerard Moreno al minuto 18 al 88, Díaz al minuto 27 al 76 y Jerem Pino al minuto 79. Para el equipo de Villarreal y para el equipo de Alavés anotó Pérez Pons al minuto 44 y José Lu al minuto 65. El otro juego era Sevilla ante Barcelona, el encuentro quedó empatado a 1. Alejandro Gómez anotó 32, anotó para el equipo del Sevilla y Ronald Araujo para el equipo culé al minuto 45. La jornada 9 también tenía pendiente un partido y era el Granada Atlético de Madrid, Machiza al minuto 17 y Jorge Molina al 61, los anotadores para el equipo del Granada. Joao Félix había adelantado al equipo madrileño al minuto 2. La jornada 21 también tenía pendiente un juego y era entre el Athletic Club de Bilbao y el equipo del Real Madrid. Los goles fueron bien tempranos. Karim Benzema al 4 y al minuto 7, en 3 minutos ya tenía su bolete Real Madrid, venció el equipo del Athletic que descontó por medio de Oyan Sanket al minuto 10. La jornada número 19 y ahora ya regresamos a la normalidad. Obviamente esta jornada 21 que les comentaba el Atlético y el Real Madrid se adelantó por participación y ahora ya volvemos a la normalidad. La jornada número 19 se realizará, bueno, el primer partido se hará el 31 de diciembre a las 9 y cuarto de la mañana hora de Guatemala. Se terminará cerrando el lunes 3 de enero con el juego entre Cádiz y Sevilla a las 2 y cuarto. Recuerden que aquí en los deportes les tendremos la información. Bueno, ahora vamos a pasar a la liga italiana. Los juegos han sido suspendidos. Un juego de la jornada 19 fue suspendido. Muchos fueron suspendidos pero fue Inglaterra. El partido que fue suspendido en la liga italiana fue el Udinese ante Salernitana. Y el juego de la jornada 19 que sí se disputó fue el de Juventus Cagliari. El marcador final fue de 2 a 0 favorable al equipo de la Juve. Viquean al minuto 40 y Bernadette al minuto 83. El día martes el Genoa y Atalanta empataron a cero. Venecia el día martes cayó 1 a 3 ante el equipo de Lazio. Pedro al minuto 3 adelantaba al equipo de las Águilas. De Lazio a Serbia al 48 y Alberto al 90 más 3. Le dieron la victoria al equipo de Lazio. Para el equipo local, el equipo de Venecia descontó fuerte al minuto 30. El juego entre Sassuolo y Bolonia fue favorable para el equipo de Bolonia. Un resultado de 3 a 0. Orsonoli al minuto 36. Jiqui al minuto 44. Y Santander al minuto 90 más 4. Se llevaron los 3 puntos del equipo visitante. El Azverona empató a 1 ante el equipo de Fiorentina. La Sagna al minuto 17 adelantaba al equipo local. Pero Castro Vili al minuto 81 empató el juego. La Roma empató a 1 ante Sampdoria. Shomurodov al minuto 72. Fue el que anotó el gol para el equipo de la Roma. El Uzbeco. Shomurodov al minuto 72. Y Jevadini al minuto 80 empataba las acciones. Y cogió el resultado final. Inter terminó venciendo 1 a 0 al equipo del Torino. Dumfries al minuto 30. Fue el anotador del único gol del partido. Empoli cayó en casa 2 a 4 ante el equipo del AC Milan. Kizi al minuto 12 y al 42. Florencia al 63. Y Hernández al minuto 69. Los anotadores para el equipo del Milan. Mientras el equipo local anotó medio de Parajmi al minuto 18. Y de Pinamonti al minuto 84. Y el último juego fue el Napoli-Especia. El encuentro se lo terminó llevando el equipo del Especia. Con gol de Juan al minuto 37. Por cierto, Juan es jugador del equipo del Napoli. Vamos a repasar ahora la tabla de posiciones de la liga italiana. Vamos a ir primero a una breve pausa. Después repasaremos la liga inglesa. Y ya al finalizar el programa. Haremos el encuentro de las tablas de posiciones de la liga española. De la liga italiana y de la liga inglesa. Así que vamos a una breve pausa. Ya volvemos. Ya volvemos. El año se está terminando. Ya se va diciembre. Pero el nuevo año debe traernos la disposición de nuestro corazón para un mejor cambio en nuestra vida. Que el cariño, la compasión, el perdón, la misericordia y especialmente el amor alimenten siempre la fuente de nuestra vida. Que la familia sea lo más importante. Con fe, esperanza y optimismo esperamos lo nuevo que está por venir. ¡Feliz año tercera doble S! Ya volvemos. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a repasar la liga inglesa. Y dejamos la tabla de posiciones para el final. La jornada 19 se disputó el día de ayer entre el equipo del Southampton y el West Ham. El equipo del Southampton se lo terminó llevando. Michel Antonio al minuto 49. Iberama al minuto 64. Los anotados para el equipo de Londres. Mientras el Southampton anotó por el jugador. El Unusi al minuto 8. Ward Probsy al minuto 61. Y Bernarek al minuto 70. El equipo del Tottenham el día de ayer venció 3 a 0 al Crystal Palace. Harry Kane al minuto 32. Lucas Moria al minuto 34. Y Seumín al minuto 74 al equipo del Tottenham. El equipo del Norwich vivió una pesadilla. Porque el equipo del Arsenal lo aplastó 5 a 0. Saka al minuto 6 y el 67. Tierney al minuto 44. La Cassette al 84 de penal. Y Smith Rowe al minuto 90 más 1. Los anotadores de este encuentro. Pero esa no fue la única goleada. Sino que Manchester City también le quería hacer competencia al equipo del Arsenal. Y le terminó metiendo 6 goles al equipo del Manchester City. De Bruyne al 5. Maris al minuto 14 de penal. Gundogan anotó 21. Rajen Mesterle al 25 de penal. Y el jugador Laporte anotó 69. Los anotadores para el equipo del Manchester City. Mientras tanto el equipo del Manchester City descontó por medio de James Madison al minuto 55. Luckman al minuto 59. Y de Iacho al minuto 65. El Aston Villa cayó derrotado el día de ayer. El Chelsea y el Reims al minuto 28. Anotó en propia puerta. Y ese fue el único gol que tuvo el Aston Villa el partido de ayer. Mientras tanto Jorginho al minuto 34 de penal. Y al 90 más 3 de penal. Mientras y también Lukaku al minuto 56. Le dieron la victoria al equipo de los Leones Azules. El equipo del Bridgestone venció 2 a 0 al equipo del Brentford. Con goles de Trusser al minuto 34. Y de Nelson Mopay al minuto 42. El Newcastle y el equipo del Manchester United empataron hoy a 1. Saint Máxima al minuto 7 adelantaba el equipo de las Borracas. Y Edinson Cavani al minuto 71 fue el salvador para el equipo del Manchester City. Partió que yo lo vi y me pareció muy bien. La jornada 20 tendrá acción el día de mañana. Empezamos con el encuentro Southampton ante todas las 9 de la mañana. Y la jornada se cierra con el Manchester United Burling el día jueves 30 de diciembre a las 2.15. Obviamente la información la tendrán aquí a través de los deportes. Mañana se juegan 4 partidos. 3 en simultáneo y 1 a las 2 de la tarde. Obviamente horario guatemalteco. Vamos a repasar la tabla de posiciones. Vamos a empezar con la Liga Española. El equipo del Real Madrid ocupa la primera posición con 44 puntos. La segunda posición es ocupada por el equipo del Sevilla con 38. En la tercera posición está el equipo del Real Betis con 33. En la cuarta posición del equipo del Ray Vallecano con 30. En la quinta posición del Atlético de Madrid con 29. Y en la sexta posición se encuentra el equipo del Real Sociedad con 29 puntos. Vamos ahora a la Liga Italiana. En primer lugar es ocupada por el Inter con 46 puntos. Hace Milan en la segunda posición con 42 puntos también. En la tercera posición está el equipo del Napoli con 39. En la cuarta el Atalanta con 38. En la quinta posición el equipo del Juventus con 34. Y en la sexta posición se encuentra el equipo de la Roma con 32 puntos. Ahora repasamos la tabla de posiciones de la Premier League. El equipo del Manchester City ocupa la primera posición con 47 puntos. En la segunda posición el Liverpool con 41. En la tercera posición el Chelsea con 41. En la cuarta posición el Arsenal con 35. Y en la quinta posición el equipo del Tottenham con 29. Vamos a repasar también a los que por el momento ocupan la casilla del descenso. Empezamos con la Premier League. El Burlein es el número 18 con tan solo 11 puntos. También está el Newcastle con 11 puntos en la posición número 19. Y en el sótano los Canarios del Norwich con tan solo 10 puntos. Ahora vamos con la Liga Italiana. La posición número 18 la ocupa el equipo de Genoa con tan solo 11 puntos. En la posición número 19 el Cagliari con 10. Y en la posición número 20 el equipo del Salernitana con 8 puntos. Y en la Liga Española el equipo del Alavis. En la posición número 18 con tan solo 15 puntos. En la posición número 19 se encuentra el equipo del Cagliari con 14. Y en el último lugar en la posición número 20 se encuentra el equipo del Levante con tan solo 8 puntos. Así que yo me despido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde todos los lunes a las 21 horas por FM Conga. También en YouTube. Encuentrenos como Lodo Deportes. Allí se está publicando el material. Muchísimas gracias. Tenga usted un feliz año nuevo. Muchísimas gracias. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien.